Y en Colombia, Johnny Antonio Río Morales, el compositor de moda Si otro hombre ya ganó su corazón, no entiendo por qué Mi cuerpo y mi mente solo la quieren a usted Yo siempre he sido partidario y doy la razón Si Dios te concedió una mujer, no hay que buscar dos Si ese que se encuentra contigo nunca te va a amar Y darte el valor que mereces, por machista quizás Entiendo que me encuentro nadando en contra del mal Pero realmente a quien yo quiero es a usted nada más No importa que tenga su dueño No importa que cueste mi vida Lo único que yo quiero es que usted sea mía ¿Qué importa si es un delito? ¿Qué importa si llegue muy tarde? Aceptenme tal como ha hecho y disfrute su parte Si Dios fue muy claro al pedir que seamos felices La vida está llena de errores para corregirse ¡Eeeh! ¡Várquen Estudios! ¡Creando éxitos mi compa! ¡Eri Javier Moncada! ¡Con sentimientos, mi hermano! No quisiera faltarle el respeto, se lo digo a usted No es pecado amarse, usted lo sabe bien No la voy a obligar que lo deje, es su decisión Usted sabe que conmigo, lo que vive es amor No voy a continuar escondidas con todo esto No quisiera tener problemas, yo te la quiero Mi disgusto más grande sería que lo que lleva en su vientre Que sienta que pasen los años y no pueda quererme No importa que tenga su dueño, no importa que cueste mi vida Lo único que yo quiero es que usted sea mía No importa si es un delito, que importa si llegue muy tarde Acéptenme tal como ha hecho y disfrute su parte Si Dios fue muy claro al pedir que seamos felices La vida está llena de errores para corregirse Son tropicales